Vale, estoy grabando, creo que no me estáis viendo nada, son las 4 menos 10 de la mañana, acabo de salir de casa de un amigo que hemos estado jugando al Rocket, al UFC y mierdas, y me habéis mandado un montón de mensajes por Twitter de que ya somos un millón de suscriptores, lo cual es una auténtica burrada, estoy yendo hacia el coche y creo que hay un eco aquí de la hostia en este vecindario, de verdad, o sea, son las 4 de la mañana tengo un sueño de la hostia, pero me quería quedar hasta llegar al millón de suscriptores, así que estoy aquí estoy solo aquí, me cago en la cona, es increíble, tengo un millón de personas en mi canal, pero aquí en esta calle no hay nadie ¡Un millón de suscriptores! ¡Wow! Buenos días a todos, Hipolagor Aún recuerdo ese primer vídeo, hace más de 5 años, nunca jamás pensé que podía llegar a donde estoy ahora o sea, nunca jamás pensé que iba a tener la mitad, la mitad, la mitad de gente viéndome ahora mismo solo fui, y qué coño soy, un chaval haciendo algo que le apasiona un chaval que se pone a grabar y empieza a decir idioteces delante de una cámara han sido 5 años muy largos para mí, ya lo sabéis, más de 3.000 vídeos que me han hecho cambiar mi vida por completo he crecido con vosotros, coño, he crecido desde los 16 años hasta los 21 he pasado buenos y malos momentos, como sabéis, pero algo que siempre, siempre me habéis dado desde el puñetero minuto 1, es el maldito apoyo incondicional ya no estoy hablando de números, likes, visitas, etcétera estoy hablando de personas, cada uno de vosotros valéis lo mismo o más que yo y recibir comentarios vuestros es lo que verdaderamente me ha llenado estos años el que haya una comunidad dentro de este canal es algo de lo que estoy muy orgulloso y es lo que yo no he hecho, yo simplemente subo vídeos hermanos y vosotros, vosotros habéis puesto todo lo demás gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!